Hay recuerdos que es mejor mantener enterrados, sin embargo hay escritores que preferimos recordar, como Margaret Millar, quizás sea más famoso su marido Kenneth Millar que escribió muchas novelas policíacas bajo el seudónimo de Ross MacDonald, es posible que la fama del marido eclipsara en su momento a la mujer, sin embargo no falta el talento a la mujer que no tardó en formar parte de la asociación de escritores policíacos americanos y que ganaría el premio Edgar. Cuenta la leyenda que después de una crisis nerviosa, mientras se recuperaba, Kenneth Millar llevaba a su mujer multitud de novelas policíacas para leer. Ella era licenciada en filologías clásicas y decidió mejorar esas novelas, aportar su punto de vista, escribirlas de otra manera. El resultado, multitud de tramas psicológicas, casi siempre protagonizadas por una mujer, una mujer víctima de su entorno, que intenta que lucha desesperadamente porque se haga la luz. Por supuesto, en las novelas de Margaret Millar no hay vuelta al orden o finales complacientes. La novela que hoy comentamos, Un extraño en mi tumba, aparecida en 1960. Daisy se despierta una mañana cualquiera, después de haber tenido un sueño desagradable. Ha soñado que veía su propia tumba. Veía una tumba con su nombre impreso en ella y su muerte fechada cuatro años atrás. Ese mal sueño, ese recuerdo confuso, ese recuerdo que lucha por salir a la luz, hará que se inicie una peculiar investigación que contrate a un detective privado y que una serie de personas de su entorno intenten impedir a toda costa esa investigación. Los tiempos de terror no comenzaron en mitad de la noche, cuando el silencio y la oscuridad hacen que el terror no os parezca una cosa natural, sino una soleada y susurrante mañana de la primera semana de febrero. Las acacias, tan florecidas que parecían haber perdido las hojas, se sacudían la niebla nocturna de sus capullos con el mismo gesto que un perro peludo se sacude la lluvia, y los eucaliptos se balanceaban juguetones bajo el peso de centenares de pájaros, grises, no más grandes que su muñeca, y cuyo nombre Daisy ignoraba. Había intentado identificar a qué especie pertenecían consultando el libro de ornithología que Jim le regaló, pero los pequeños pájaros se obstinaban en no permanecer inmóviles durante el rato que habría sido un ester para identificarlos. Daisy perdió interés en aquella cuestión. Además, los pájaros no le gustaban. El contraste entre su alegre libertad cuando volaban y su terrible vulnerabilidad cuando se posaban le recordaba demasiado a ella misma. La gran habilidad de Margaret Millar es hacer que lo cotidiano se vuelva siniestro. Valga la comparación, sería algo parecido a lo que hizo por aquellos años dentro de la literatura fantástica Richard Matheson. Destaca la delicadeza, la sutileza de las descripciones, las insólitas comparaciones, un estilo literario que evidentemente no está al alcance de todos. Quizá a la hora de cerrar el desenlace pesa demasiado la necesidad de crear una sorpresa final, lo que lleva a interminables giros. Y por otro lado, la protagonista siempre irá un paso por detrás de todo lo que sucede a su alrededor, con lo cual en lugar de una investigación propiamente dicha, tendremos unas largas y extensas declaraciones finales que llevan a explicaciones quizá algo aparatosas. En todo caso, nada que enturbie la belleza de un extraño en YouTube.